Y hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal Estamos aquí con David, mi novio Y Raúl, mi hermano Buenas Mada de sangre Hoy voy a hacer un yo nunca, ¿vale? Uy, esto da miedo, ¿eh? Yo nunca Yo tengo miedo, yo tengo mucho miedo Vale, la cosa es que normalmente esto se hace con bebida Pero nosotros lo vamos a hacer con tabasco Para quien no sepa que lo que es el tabasco Es como una salsa que se le pone a las cosas para que pique Salsa picante Sí, es una salsa picante, que pica mucho Bueno, empezamos con la primera, ¿vale? Vale, empiezas tú Vale Yo nunca, nunca me he tirado un pedito en la cama Y he hecho así con las cámaras para oler Y después, acabarte la botella Acábate la botella Toda la noche de mi vida lo ha hecho Toda la noche Acábate la botella O sea, acabatela Contigo no lo he hecho Qué asco, ¿eh? Contigo eso no lo he hecho Bebe, bebe ¿Vosotros no lo habéis hecho nunca? Yo jamás Soy un chico muy fino y muy limpio y muy... ¡Qué mentiroso! O sea, no me he querido que vosotros nunca os habéis tirado un pedo y lo habéis hecho el leído ¿Ahora lo has dejado una vez? Pues bebes Pues yo también bebes Yo como nunca lo he hecho Te veía con dificultades, amor ¿Te toca, Raúl, que tú lo has hecho? Venga ¿Esto lo tendría? Vamos a hacer lo mejor, échame más ¿Vas? ¿Vas a tope? ¿Vas a tope? Yo sí Sí, porque pica mucho Ya, ya, ya Enséba la cámara Enséba la cámara Vale, sí, enséñalo bien Todo eso Vosotros no sabéis lo que pica esto, ¿eh? Qué asco Ya está Agua, agua, agua Agua Seguimos Yo nunca he mentido sobre mi edad para ligar Eso no lo he hecho ¿Lo habéis hecho? Yo no Tú sí, ¿no? No, yo tampoco No, yo tampoco No, yo tampoco No, yo tampoco O sea, Raúl, que eso es para que él no lo haga A ver, alguna vez cuando era muy pequeño, sí Ah, pues ya está Pero no sé, yo pensé que todo Pfff Ya la abra hasta la cuchara si quieres No, 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 no ¿No vas con eso? Eso es muy poco Tío, esto es un poquito más No, 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 no A mí me vale la boca Yo nunca he limpiado el bate antes de cavar Y eso lo hago Es una costumbre que tengo Siempre lo limpio Pues nada Todos a beber, ¿no? Oye, déjale, déjale el móvil Un momento Lo de normal Un momento que estoy Luego, luego, no, luego Dice Bueno, dije el otro día Tal que el novio Que me molestaba Y estaba Me ha hecho mucho Con el móvil Y lo O sea Dice que no Es mentira La que está con el móvil Es ella todo el día Todo el día Te he hecho ya tu Tu actividad en Instagram Y todo eso A ver Porque es mi trabajo Es lo que hay Bueno Bueno, eh Toca beber A todos Yo le doy la fa Un poquito más Ah 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 Oh Ah No me hago Que no he hecho más que vosotros Ah Estamos tan machos No valéis para nada, eh Voy a vomitar, eh Bueno, chicos Acabo el vídeo Vídeo de hoy Y azo Yo nunca, nunca He puesto los Cuernos Yo siempre he sido un angelito Nunca lo he sido Ah, bebé No lo creáis, chicos Nunca he sido un angelito Ya, ya, ya Tampoco he sido tantas veces infiel Fue una vez sin querer Y no ha sido Sí, una vez y cincuenta también Pero un momento No ha sido aquí, eh No ha sido algo No, a mí no Vale No te vale porque si no Que no penséis cosas raras Yo era más pequeño Yo era un crío Y fue un día sin querer ¿Histo así? ¿Histo sin querer? No, no, no fue sin querer Pues sin querer, chicos Mentiroso, muy grande ¿Por qué? Yo no he ido a la discoteca ¿Me he liado con una? No Sí ¿Y si me lias? Porque te he conocido Una semana, dos semanas, tres semanas Ah, bueno, vale El romántico, el romántico Aquí Que no se engañe Que no se engañe No lo habéis hecho No lo habéis hecho Ahora vais de finos Ahora van de limpios De finos Pues no Pues sí Porque yo he visto a Alba Oler su tanga Utilizado para ver si estaba limpio o no Bueno Y sus calcetines Pero su tanga es más guarro Los calcetines sí que lo he hecho No has contado a pesar Sí Y el tanga alguna vez que otra también Pero el tanga se ve David, ¿y tú no? Y tú, tú también, guapo No, no, no Yo nunca he hecho esto Sí, no, sí Yo sí tengo dudas Sí que lo he hecho Sí que lo he hecho Y con los calcetines No, pero con los tuyos Yo sí tengo dudas A lavar Que no bebo más eso ya Yo nunca he bailado Desnudo Delante del espejo del lavabo Raúl, no te creo ¿No lo has hecho? Antes de luchar Después de luchar Desnudo bailando delante del espejo Sí, sí Yo sí que lo he hecho Yo también lo he hecho Yo he dicho ya que no voy a beber más Ah, sí que te rindes Ah, te rindes Me va a dar algo, me va a dar algo Mira Aquí, ¿sabes lo que pasa con los que se rindan? Como ya tengo fans Voy a hacerlo por mis fans Vale, me seguí conto por mis fans Ah, vale ¿Sabes lo que pasa con los que se rindan? ¿Qué pasa con los que se rindan? Huevazo en la cabeza Huevazo en la cabeza Y yo creo que eso no lo creo Yo creo que ese tupe no quiere sufrir huevo, eh A ver si van a acabar los dos Por un huevazo en la cabeza No puedo más, eh Yo nunca he llegado borracho al trabajo Ya no Nunca, jamás Nunca he salido Te está viendo tu jefe Te está viendo tu jefe, Raúl Yo nunca he salido Sí, el niño que trabajó he salido Pues yo sí Bueno, venga Y David también Yo lo bebo Bueno, a ver, trabajando de noche Pues me he emborrachado trabajando, sí Es un trabajo Pero no he llegado borracho A ver, a ver A ver, a ver cómo me he hecho, eh Estos niños Échate, va, me he echado Me he echado, me he echado Ya no puedo más Me voy a llevar la botella yo solo Eso te lo vas a ver tú Porque yo no No, para la siguiente Yo nunca he tenido Una relación con una chica Que haya durado más de un año Esta la he hecho básicamente Para que lleve a Raúl Lo que acaba de hacer aquí Ya, pero tú puedes ser el primero Como tú te lo has hecho No, no, yo nunca he tenido pareja ¡Qué mentiroso! No, es por... Yo nunca he tenido pareja, esto De hecho estuvo dos años con ella Eh... Yo no me acuerdo lo más Yo tampoco he superado el año No, esto es lo más A ver, te ha tocado ¿De mi amor? No ¿De ahí? Sí Sí, qué rico, eh ¿Has visto? Qué bueno estaba Bueno, para que me manches Me he manchado, me he manchado la cabeza Tú lo flipas No, no, tú lo flipas Pues habéis rendido Se había apagado la cámara Pero creo que está grabado todo esto Por tu cachillo Está grabado Que lo estoy haciendo formicatillos ¿A quién se le ocurre poner esto para jugar? Se acaba el juego muy rápido Yo me quiero morir Exagerado Me da asco Ese cuerpo de gimnasio así Y pura rochería Por eso, no está acostumbrado a nada más que a rojo y pollo No, no, no ¿Dónde va a ir ese huevo, eh? David, ve a tu cabeza Yo nunca he tenido conversaciones telefónicas calientes, eróticas, hot Si las habéis tenido, todas las hemos tenido ¿Podéis beber, tío? Todas las hemos tenido, ala, venga Ha dicho que soy el juez No, no, no A ver, ve Mira A ver, ve o el huevo que voy a traer va a ser para ti Y ver si yo juez también Vale, pues bebo Eh, no se ha echado nada, no se ha echado nada No se ha echado nada Toma ¿Ha caído o no? Ha caído Ha caído Ha caído Ha caído Que asco, y lo está chupado ahora, eh Que asco, que asco, está todo chupado esto, tío Yo como sustancia, vosotros no Un sapo, un sapo Esto yo creo que es el tabasco, eh Voy a comitar, eh Vale, yo nunca me he tirado un eructo en directo, mientras grababa Alba, pa'lante Pues yo Porque yo soy natural como la vida misma Eh, las pizzas Ya te grabas las pizzas Bueno, pues de pede, el reto ahora va con las pizzas Bocao Entonces yo lo he hecho todo, todo lo que digan yo lo he hecho Vamos a hacer la última ronda, ¿vale? Bueno, última ronda, la última pregunta final está Última ronda Que ya tienen que ser preguntas calientes Que en este juego va de preguntas calientes y la gente quiere ver preguntas hot, ¿vale? Tú, estás siempre un poco caliente, ¿no? Es que el foco este da mucho calor Ya, será eso Y está basco, ¿no? No será porque me tienes a mi al lado, ¿no, Kali? O te has pasado a mi bando ¿A tu bando? Su bando es el bando de los malos Yo, de momento, estoy diciendo bueno Bueno, vale, venga, última ronda Yo nunca me he liado con la ex de un amigo O con el ex de una amiga Yo nunca Y a su cara, a mi a su cara No, 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 no Una ex de un amigo no No lo recuerdo Pero me suena Voy a beber pues si acaso No vaya a ser que lo haya hecho alguna vez Yo nunca he vomitado de fiesta O después de una fiesta ¡Buuu! Te toca No, te toca a ti Que de hecho Yo tuve que esperarme En un descampado Con tu coche Y tú Con mi amigo Marc Vomitando en el descampado Chicos No bebáis mucho Porque es fatal Es fatal Jamás no lo habéis, chicos Sé como yo Sé chicos sanos Sé chicas sanas Yo nunca Me he visto un canal de YouTube ¡Ah, qué buena! ¡Qué buena! Nunca he visto un canal de YouTube Pues mira, chicos Por vosotros Por la gente que me ve Y... Y por la gente que le quiere Por la gente que me ha apoyado un montón Y que os quiero a todos Muchísimo ¡Venga, venga! ¡Me voy a trabajar esto! ¿Vale, Perú? Bueno, chicos Si os ha gustado Dadle like Suscribíos La campanita Activad la campanita ¡Bien! Muchos besitos Y nos vemos en el próximo vídeo Y os quiero muchísimo, muchísimo ¡Gracias! ¡Pita! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!